Hola y bienvenidos una vez a mi canal, mi nombre es Erika y el día de hoy les traigo una receta de un pan, pero no es cualquier pan, este pan es un pan de queso o pan de yuca mejor conocido como pan de bola, el origen de este pan es colombiano y se caracteriza por su consistencia elástica sin ser pegajosa, ya que tenemos una combinación de quesos y de harinas. Ahora comencemos con los ingredientes, necesitamos 100 gramos de queso colombiano estilo campesino, también necesitamos 150 gramos de queso feta, en caso de que no tengan queso feta pueden usar el queso cotija, también necesitamos un huevo, mantequilla, maicena, harina de yuca, agua, azúcar y levadura royal. Las medidas exactas se las voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a comenzar rallando los 100 gramos del quesito colombiano, el quesito campesino en un bobo. Si no encuentran quesito colombiano, queso campesino es lo mismo que estemos usando queso fresco o el queso panela, pero el queso panela sería tal vez un poquito más cremoso, sería de preferencia queso fresco. Y lo rallamos. Si se caen los pedacitos no importa, lo agarramos y lo rallamos. Ya tenemos el queso campesino rallado, ahora le vamos a agregar los 150 gramos del queso feta. Recuerden que si no consiguen queso feta, pueden usar queso cotija. 150 gramos. Este contiene 340 gramos, yo estoy usando casi la mitad. Y lo que voy a hacer es con las manos, como este ya está hecho crumbles, lo tenemos que hacer más finito. Como se habrán dado cuenta al principio de la receta nunca mencioné sal y la razón por la que no mencioné sal es porque estamos usando el queso feta o queso cotija dependiendo de lo que tengan y el queso ya tiene sal, al igual que el queso campesino. El queso feta es un poquito salado, entonces si le agregamos sal, vamos a salar el pan. Por eso no ponemos sal en la receta. Se pueden ayudar también con un tenedor para hacer más finito el queso feta. También si gusta lo pueden pasar por un procesador de alimentos. Ahora que ya tenemos el queso listo, vamos a agregar los ingredientes secos. Vamos a comenzar con un cuarto de cucharadita de el royal, la levadura. Vamos a agregar un tercio de taza de maicena o fécula de maíz. Y una taza de la harina de yuca o harina de tapioca, como ustedes la conozcan. La textura entre la maicena y la harina de yuca es súper, mejor dicho es igualita. Pero recuerden es maicena y harina de yuca. Y le vamos a poner el cuarto de tacita de azúcar. Y lo vamos a mezclar. Vamos a usar nuestras manitas o si ustedes gustan pueden usar una cuchara de madera. De mantequilla es solo una cucharadita. Si ustedes gustan pueden usar mantequilla con sal. Yo estoy usando mantequilla sin sal. Por lo mismo que el queso ya tiene sal, no quiero que quede muy salado el pan. Yo como ustedes saben que yo uso la marca Kerry Cole, para mí la mejor marca que hay de mantequilla. Pero ustedes pueden usar la que ustedes gusten. Aquí está la mantequilla, solo una cucharadita y es mejor que esté a temperatura ambiente. Y ahora le vamos a agregar el huevo. Ahora con nuestras manitas siempre bien limpiecitas y secas vamos a comenzar a amasarlo. Seguimos amasando por alrededor de 5 minutos. Este pan es el favorito de la casa. O sea, mejor dicho, este pan lo hago sin mentirles una vez a la semana. Les encanta. Es súper delicioso. Ya pasaron 5 minutos de que lo amasé y ahora les voy a mostrar cómo sabemos que ya está la masa. ¿Se recuerdan que yo les dije que teníamos agua? Pues la verdad no lo necesito. Yo estoy sintiendo la masa y está perfecta. El agua es en caso de que la masa quede muy seca. Pero no la está. La va a mostrar. ¿Cómo sabemos cuándo la masa está lista? Vamos a una bolita y con el dedo lo hundimos. Si se cuartea y no queda la marca que le hacemos con el dedo, quiere decir que le falta amasado, le falta líquido. Pero en este caso está perfecta. Ahora lo que vamos a hacer es formar bolitas del mismo tamaño y lo vamos a poner en un baking sheet. Yo tengo este redondito que no se pega igual porque tiene el queso, tiene mantequilla, entonces eso evitará que se pegue. Y tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados celsius o equivalente a 360 Fahrenheit. También quería comentarles que lo pueden hacer en bolitas. El tamaño es a elección suyo. A mí con la receta, con los siguientes que les di, me salieron 10. Y como les decía, lo pueden hacer en bolitas o también lo pueden hacer como tipo rosquillas. En las dos formas. Yo les hice dos formas para que ustedes miren de qué forma lo pueden hacer. Esta me sale con un poquito más grande. Pero originalmente yo las hago en forma de bolitas. Ahora ya el horno está precalentado y lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar aproximadamente de 15 a 20 minuticos. Y así es como queda el pan de bono. Lo ideal es comerlo calientico. Y es que es un tipo de pan que les aseguro que les va a encantar. Es ideal como para una colación o unas onces, un alguito, para acompañarlo con un café, un café con leche o solito así. O como yo acostumbro a hacerle, me gusta ponerle un poquito de arequipa encima o abrirlo y ponerle un poquito de bocadillo o ¿cómo es que se llama? Pasta de guayaba. En total duraron 20 minuticos en el horno y lo que yo hice es voltearlo 5 minutos antes de que estén. Si ustedes gustan, lo pueden voltear como para que agarre un color doradito así por encima o lo pueden dejar así sin mover. Acá hacen las dos presentaciones en bolita o en rosquillas. Espero lo hagan y lo disfruten tanto como yo. Gracias por mirar el video. Recuerden que si les gustó, regalarme un like, dejar un comentario, compartir. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y recuerden que subo videos de dos a tres veces por semana. No se olviden de activar la campanita para saber cada que subo video al canal. Y empecé que estar grabando pero no les había mostrado la consistencia del pan. Vamos a cortar otro. La consistencia del pan es elástica sin ser pegajosa. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que se entienden un gran día o una tarde o una noche, depende la hora que estén mirando el video. Muchas gracias y hasta la próxima.